Hola amigos, hoy os voy a contar el cuento Te quiero casi siempre, de Ana Llenas, a ver si os gusta. Aquí vemos las ilustraciones tan bonitas, de Lolo que es un bicho bola, y Rita una luciérnaga, ¿veis? Lolo lleva un traje fuerte y resistente, Rita, en cambio, es ligera y delicada, por eso se columpia. Dicen de él que es el rey del camuflaje, fijaos, pasa desapercibido en medio de un jardín, de un bosque, o algo así. Y de ella que brilla como nadie, fijaos cuánto brillo. Lolo es muy práctico, tiene siempre los pies en el suelo, ¿veis? Y Rita es imaginativa y vuela rápido por el aire. Él lo tiene siempre todo controlado, fijaos, todo bajo control. Sin embargo a ella le gusta más improvisar, la música o lo que sea. Lolo la ve sincera divertida. A ella le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se gustan. Fijaos, Lolo le regala una flor a Rita. Rita nota que el traje de Lolo es demasiado duro. Y Lolo que Rita brilla demasiado. Uy, uy, uy. Él cree que ella vuela demasiado rápido. Uy, 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 que ya ven cosas que no les gusta. Y ella que él siempre tiene que controlarlo todo. Ahora Lolo piensa que tal vez sea demasiado sincera. Y Rita que él es demasiado independiente. Él se pregunta si Rita no se pasa de espontáneo. Y ella está harta de tanto misterio. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Por eso se molestan. Así que de pronto un día, Lolo intenta ablandar un poco su armadura. Y Rita procura no ser siempre la más luminosa. Él confía y se deja llevar una vez de cada veinte, claro. Y ella reduce un poco el ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes. Y de misterio. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia su capacidad de improvisar. Ahora Lolo y Rita sienten que a pesar de ser tan diferentes, se quieren mucho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado.